Buenas noches, ya en un ratito empezamos la actividad, solo estamos esperando a la gente de Honduras que ya viene, que ya está por llegar aquí, estamos esperando a cuatro profesores de El Salvador que están también por llegar y ya con eso empezamos, el profesor que está de San Francisco, ahorita empezamos. Gracias. 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 Gracias a la gente del Sábado, muy contento de pasar un buen tiempo aquí, mañana va a hacer un torneo magistral con el profesor Guido, con el profesor Luis de Costa Rica. tenemos muchas naciones aquí que va a ganar el mejor, pienso porque nadie me pago a mí nada al profesor Miranda, ¿qué le puedo decir? al profesor Miranda, es un amigo el padre del carátero del sábado, un buen amigo mío que vuelve a hablar mucho y no más los dos, profesor de inglés habla francés le agradezco las gracias que viven muchos más años para que aprendan más gracias el número tiene él lo tiene lo va a predicar esto es importante aquí vamos a jugar las llaves ok gracias 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 ¡Gracias! Buenas noches Sean bienvenidos a su país y su tierra, El Salvador Está con nosotros, parte de la Junta Directiva de la Federación Lamentablemente el Saúl está un poquito complicado con sus actividades Es el presidente, pero está con nosotros el vicepresidente, la secretaria general y el tesorero Y nos sentimos muy contentos de que ustedes estén presentes Y quiero hacer una especial mención de agradecimiento al ingeniero René Alexander Aguilar Sin cuyo apoyo hubiese sido imposible realizar esta cena Démosle un aplauso por favor Álex, gracias Álex por su apoyo Sé que siempre usted está respaldando las actividades de su profesor Y en este caso para mí es un verdadero placer ser aquí Mi querido amigo Guido Altala de Guatemala Y a sus señores cosas por su apoyo Y tú sabes que nosotros como Salvador te apreciamos Y ahí vamos a estar especialmente en nuestra organización Quechicay, donde tú nos llames, ahí vamos a estar para respaldarte También está con nosotros el presidente de la Federación de Diseña de Karate El señor Está por venir otro par de amigos de Honduras Pero aquí tenemos al miembro Que es la cabeza de Murayama, Honduras Mi amigo También Fíjense que en Costa Rica hay muchas escuelas Y muchas asociaciones Dios bendito al vienciado y a su equipo de trabajo Oscar, que es tan especial con nosotros Que siempre nos tiene activos con la fotografía Es que es normal Bueno, y como este es un evento La familia de Texas Nuestro querido amigo Y a quien le hemos dedicado este evento El maestro Luis Sauceda Y a quien le hemos dedicado este evento Y a quien le hemos dedicado este evento